Mi nombre es Graciela Beorda, me acompaña Esteban Pfeiffer y estamos representando a la firma Esteban Pfeiffer e hijo SRL, empresa argentina, nacida en el año 1950. Este año hemos tenido el honor de festejar nuestros primeros 57 años ininterrumpidos en nuestra actividad. Nuestra empresa se dedica a la fabricación de moldes para la inyección de plásticos de ingenierías y no ferrosos y además para la inyección de los productos plásticos. Estamos certificados desde el año 1994 con las normas ISO y hemos logrado contar entre nuestros clientes a empresas de relevante importancia como General Motors, Audiobox, Pioneer, logrando exportar en los últimos años prácticamente a casi toda Sudamérica. Nuestra actividad es netamente industrial, está muy referido con industria automotriz, electrodomésticos y la modalidad por la que captamos nuestros clientes es que en concordancia con ellos los moldes, que es la parte más compleja, los fabricamos nosotros y le entregamos el artículo terminado que ellos requieren y con todas las especificaciones técnicas que el mercado lo requiere. La empresa unos años es siempre siguiendo detrás la parte automotor que es nuestro fuerte, pero además en todos los productos industriales donde el plástico y los no ferrosos intervengan, nosotros dispuestos a la fabricación de los moldes y entregar el producto que el mercado lo requiera, tratando de estar siempre en algún mercado nuevo, especialmente en América Latina que es nuestro lugar donde mejor nos desarrollamos y más cómodo nos sentimos. El recibir este premio realmente nos compromete a seguir trabajando, a seguir mejorando y no vemos el momento de llegar a nuestro país para poder festejarlo con todo nuestro personal porque nuestro equipo de trabajo es realmente el que se ha ganado este premio. Sin ellos nosotros no podemos hacer nada, solamente representar a un nombre, pero es el equipo de trabajo nuestro el que realmente es el merecedor de este premio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!